Perdimos una gran referente de los derechos humanos, pero su legado ha quedado presente en cada uno. Y creo que está en nosotros seguir manteniendo esa lucha, seguir manteniendo la historia, seguir manteniendo cada uno de los principios que estas valientes madres nos han dejado. Porque cuando Inés perdió a su hijo Oscar el 23 de diciembre del año 1976, no dejó de luchar ningún día para que aparezca con vida y se fue de esta tierra sin lograr que el mismo apareciera. Pero sí logró que los juicios de lesa humanidad y el juicio que tenía que ver con la desaparición de su hijo fueran condenados los represores y es el único juicio que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha confirmado en cuanto a las condenas. Así que me parece que es muy importante y sobre todo pido y exhorto a nuestra comunidad, a nuestros estudiantes, a los trabajadores y a los defensores que no bajemos los brazos y que sigamos luchando día a día por que se mantenga viva la lucha por la memoria, la verdad y la justicia y un reconocimiento y un pesar hacia toda la familia de Inés, que incluso su marido tiene también familiares acá en Cutralcó y a todas las organizaciones para no bajar los brazos ni en estos tiempos que nos toca vivir, que estamos viviendo luchas muy difíciles con privatizaciones y con jubilados en la calle, seguramente Inés estaría ahí. Así que desde aquí te recordamos, te queremos y por eso quiero solicitar a este cuerpo que aprobemos esta declaración para que no se pierda la memoria, la verdad y la justicia.